Tengo esta muestra de agujas con estambre. Lo tejí. Es un motivo que se realiza con 18 vueltas de repetición. Y cada motivo son 10 puntos y un punto para cada extremo. Yo le puse 22 puntos que vienen siendo 2 motivos de 10 cada uno con un punto en cada extremo. Si usted lo quiere realizar un poco más ancho le va a ir aumentando de 10 en 10 y ya lo largo va a ser según para lo que lo vaya a realizar. Si usted nota como estos, el tejido va caminando para arriba y este va invertido para el otro extremo, eso hace muy bonito el diseño. De este tejido. Este tejido no tiene vista por atrás, es solamente un solo frente. Lo empezamos con 22 puntos. Le recomiendo que haga anotaciones de la vuelta 1 a la 18 para que se le facilite y lo haga más práctico. Lo empezamos. Voy a empezar a montar los 22 puntos. Paso ese paso por la aguja por debajo, por arriba y saco el hilo de abajo y lo paso por el aro. Paso ese paso por la aguja por debajo, es el primer punto, 2, izquierdo, derecho y sale por el aro. Paso ese paso por la aguja por debajo, y con este dedo lo ajusto. Paso ese paso por la aguja por debajo, 4, 5, 6, vamos a montar 22 puntos. Voy a empezar la primera vuelta, voy a hacer un punto derecho, porque estamos en el lado derecho. Paso ese paso por la aguja por debajo, ahora de este punto que sigue vamos a repetir dos veces. Paso ese paso por la aguja por debajo, 3, desde aquí se va a repetir una lazada, 8 puntos derechos, Paso ese paso por debajo, 7, 8, vamos a tejer 2 puntos juntos derecho, aquí están 2 puntos juntos juntos derecho, ya de aquí en adelante se va a repetir desde la lazada, que viene siendo esta, desde la lazada se va a repetir hasta terminar en el último punto que se va a hacer derecho. Voy a terminar la primera vuelta, con un punto derecho, le doy la vuelta al tejido, y voy a empezar la vuelta número 2, revés, que viene siendo el primer punto, revés, aquí está, el primero, y de a partir de este punto se va a repetir una vez más. Vamos a tejer 2 puntos revés juntos, lo tomo por enfrente, el 2 puntos juntos revés, que desde aquí se va a repetir, 7 puntos revés, 3, 4, 5, 6, 7, una lazada, y un punto revés, se va a repetir una vez más hasta que le quede el último punto sin tejer. me falta el último punto de la vuelta número 2, que se viene tejiendo con un revés, se le da vuelta al tejido para empezar la vuelta número 3, el primer punto se teje derecho, a partir de aquí se va a repetir una vez más, vamos a hacer 2 derechos, 2 derechos, una lazada, y 6 derechos, 2, 3, 4, 5, y 6. voy a hacer 2 puntos juntos pero los voy a tomar de izquierda a derecha, tomo el hilo y lo paso, la razón que se hizo de izquierda a derecha es para que siga esta cadena por encima para que tenga el mismo seguimiento, 2 puntos juntos, ahora se va a repetir una vez más con los puntos restantes que tenga dejando este punto para tejerlo derecho, la vuelta número 4, tejemos un revés, de este punto en adelante se va a repetir una vez más con los puntos restantes, vamos a hacer 2 puntos juntos por enfrente los tomo los 2 puntos juntos, 5 puntos revés, 4, 5, una lazada, y 3 revés, 1, 2, 3 revés, lo repetimos con los puntos restantes y este último punto, punto revés, vamos a empezar la vuelta número 5, el primer punto es derecho, aquí está, 4 puntos derechos, desde este punto se va a repetir una vez más, 1, 2, 3, 4, una lazada, y 4 puntos más derecho, 2, 3, 4, y vamos a hacer 2 puntos juntos derecho, de la izquierda lo tomamos a la derecha, tomamos el punto y va a salir ahí están los 2 puntos juntos derecho, de los puntos restantes vamos a repetir lo mismo y el último punto derecho, y vamos a hacer 2 puntos juntos, y vamos a hacer 2 puntos juntos revés tomándolo por el lado de enfrente los hilos, aquí está, hacemos 3 puntos revés, 1, 2, 3, 1 lazada, y hacemos los 5 últimos puntos, 1, 3, 4, 5 puntos revés, lo vamos a repetir esto mismo desde el segundo punto con los puntos restantes y el último va a ser revés, es la vuelta número 6, la vuelta número 7, hacemos un derecho, de este punto en adelante se va a repetir 6 derechos, 2, 3, 4, 5, 6, una lazada, y vamos a hacer 2 derechos, hacemos 2 puntos juntos, los vamos a hacer de la misma manera de izquierda a derecha, 1, tomamos el hilo, y ahí está, y aquí en adelante lo vamos a repetir una vez más con los puntos restantes y el último punto derecho, la vuelta número 7, voy a empezar la vuelta número 8, con un revés, después de un revés, vamos a empezar los puntos que se van a repetir, van a hacer 2 puntos revés juntos, un revés, una lazada, y 7 revés, 1, 3, 3, 4, 5, 6, y 7 revés, se va a repetir desde este punto, con los 10 puntos que nos quedan en la aguja del lado izquierdo y el último punto lo vamos a tejer revés, la vuelta número 8, voy a empezar la vuelta número 9 con un derecho, a partir de aquí, de este punto que sigue se va a repetir por segunda vez, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, 8 puntos derecho, una lazada, y vamos a hacer 2 puntos juntos, de izquierda a derecha se toman los puntos, y vamos a hacer 2 puntos juntos, ahí está, de aquí de los 10 puntos se va a repetir otra vez lo mismo, y este último punto se va a tejer derecho, la vuelta número 9, aquí ya estamos en la mitad del diseño, terminamos la vuelta número 9, ya se va notando un poco el diseño, no se aprecia completo, pero ya se va mirando, ya se va avanzando, vamos a seguir con la, la vuelta número 10, ya nada más nos quedan 9 vueltas más, puede ir anotando cada vuelta para que, según las vueltas que le vaya a dar, para que se le haga más práctico en cada vuelta, la puede ir anotando, las instrucciones de cada vuelta, aquí voy a empezar la número 10, 3, estamos, lado de revés, del tejido, vamos a hacer, un punto revés, una lazada, desde aquí se va a empezar a repetir, desde el punto de lazada, y 8, puntos revés, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y desde aquí va a cambiar, desde la número 10 va a cambiar, voy a tomar 2 puntos juntos al revés, pero estos los voy a tomar, por la parte de atrás, porque va a cambiar el diseño, del tejido, ya no va a continuar igual, por la parte de atrás, tomé los puntos, paso el hilo, ya está fuera de los 2 puntos, y saco los 2 puntos de la aguja, aquí vamos a hacer lo mismo, que empezamos a hacer del segundo punto, los restantes 10 puntos que tenemos, y el último va a ser revés, es la vuelta número 10, empezando la vuelta número 11, que estamos al lado derecho del tejido, vamos a hacer un derecho, dos puntos juntos, derecho, y 7 puntos seguidos, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, una lazada, y un punto derecho, de aquí en adelante, con los 10 puntos restantes, que tenemos en la aguja izquierda, desde el segundo punto, que empezamos con una lazada, perdón, empezamos con 2 puntos juntos, desde aquí, se va a repetir los siguientes 10 puntos, y el último lo vamos a hacer derecho, es la vuelta número 11, empiezo la vuelta número 12, con un punto revés, de este punto en adelante, se van a repetir, que viene siendo 1, el primero, 2, punto revés, una lazada, y hacemos 6 puntos revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hacemos 2 puntos revés, por la parte de atrás, los tomamos, sacamos el hilo, y sacamos los puntos de la aguja izquierda, y vamos a repetir desde el segundo punto, los siguientes 10 puntos, y el último punto revés, es la vuelta número 12, empezamos la vuelta número 13, con un punto derecho, vamos a empezar, los puntos de repetición, que son 2 puntos juntos, derecho, en seguida, 5 puntos derecho, 2, 3, 4, 5, una lazada, y los últimos 3 puntos derecho, los restantes 10 puntos, los hace como los primeros 10, 4 puntos revés, y el último punto derecho, con la vuelta número 13, estamos en la 14, ya mero terminamos, nos faltan 4 vueltas solamente, vamos a hacer, el primer punto de la vuelta 14, un punto revés, y lo siguiente, 4 puntos revés, 1, 2, 3, 4, una lazada, y 4 puntos revés, 1, 2, 3, 4, y 2 puntos juntos, por la parte de atrás, los vamos a tomar, aquí está, saco el hilo, y los pongo afuera, los siguientes 10, se van a tejer, como los primeros 10, que hicimos, y el último punto revés, la vuelta número 15, empezamos, la vuelta número 15, vamos a hacer el primer punto derecho, y aquí se va a repetir, 2 puntos juntos, en seguida, 3 puntos, derecho, una lazada, y 5 puntos, derecho, 2, 3, 4, 5, aquí tenemos los 10, puntos, los siguientes 10 van a ser igual, y el último punto, va a ser, derecho, empezamos la vuelta número 16, con un revés, y el siguiente punto, se va a empezar a repetir, van a ser 6, revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le damos una lazada, y 2 puntos revés, 1, 2 puntos revés, y 2 puntos juntos, revés, pero tomamos los puntos de atrás, tomamos el hilo, y soltamos los puntos, estos 10 se van a repetir, estos 10 puntos se van a repetir con los otros 10 de acá, y este va a ser revés, es la número 16, empezamos la vuelta número 17, y ahora más nos quedan 2 vueltas, 1, punto derecho, de aquí se va a empezar a repetir la, el motivo, van a ser, 2 puntos juntos derecho, 1 punto derecho, una lazada, y 7 puntos derechos, 4, 5, 6, 7, estos son los 10 puntos que se van a repetir de este lado, y el último punto derecho, es la vuelta 17, vamos a empezar la última vuelta, ahorita la número 18, pero antes quiero hacerles notar, que estos son los 2 puntos, que se van, eh, juntando ya sea derecho, o revés, por esa razón, se, eh, pone el punto por atrás, cuando se hace revés, para que esto, vaya continuo, que vaya resaltando, en cada motivo, si usted, pierde esta cadenita, es que no está juntando los puntos, el lado que debe de ser, solamente les doy esta, aclaración, vamos a hacer la, la última vuelta, que se hace revés, la número 18, el primer punto va a ser, revés, la número 18, ya, es la última, vamos a hacer, repitiendo, desde aquí, 8 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una lazada, y 2 puntos juntos, por la parte de atrás, los vamos a tomar, para no perder la cadena, aquí están, ya son los, el último punto, de los 10 primeros, se repiten, los otros 10, y el último punto, va a ser derecho, eh, perdón, va a ser revés, este es, la última vuelta, la número 18, termina la vuelta, 17, voy, a tejer, la última vuelta, que es la número 18, al revés, hacemos, el primer punto revés, hacemos, el primer punto revés, aquí está el primer punto, después de este primer punto, se van a empezar los puntos de repetición, que son, ocho puntos revés, tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, una lazada, y dos puntos, revés, tomándolo, por la parte de atrás, los puntos, dos puntos, juntos, revés, los siguientes 10, se van a repetir, como los que acabamos de terminar, y el último punto, va a ser, revés, de la última vuelta, número 18, aquí ya terminé la vuelta número 18, yo le di otras 18 vueltas, para, que se note más el diseño, voy a empezar a cerrar los puntos, tomo, dos puntos, una lazada, y remato dos puntos juntos, este que tengo en la aguja derecha, lo paso a la aguja izquierda, y tomo de nuevo dos puntos, y saco, los dos puntos de la aguja izquierda, vuelvo a hacer lo mismo, así hasta terminar, con los 22 puntos, para ir cerrando, el tejido, terminé de cerrar los puntos, al cerrar los últimos dos, solamente alargo la cadena, la corto, y ya se va a rematar la punta, solamente para mostrarles, que ya está, cerrado los puntos, los puntos, que ya está,